Si tú quieres parar el tiempo y pierdes la noción, te robas las palabras, sigues buscando todo, te liberas tu alma. Soltarás en el entera, cuando te despego vida siempre haces jugar, no te sientas, por ello sabes, sin querer te vas a respirar. Cuatro volverás a estar, un cuarenta es un día pa' de hoy. Maruja el timón, se para en la pasión, tú logras ir a estar sin ella, cariños mensuales, a través de un cristal, el resto de la semana. Soltarás en el entera, cuando te despego vida siempre haces jugar, no te sientas, por ello sabes, sin querer te vas a respirar. Cuatro volverás a estar, un cuarenta es un día pa' de hoy. ¡Cuatro volverás a estar, un cuarenta es un día pa' de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!